Descripción de un sistema básico de energía solar térmica de baja temperatura para suministro de agua caliente sanitaria en edificios. La utilización práctica de sistemas de energía solar térmica de baja temperatura en la edificación consiste en el aprovechamiento de la radiación procedente del sol para el calentamiento de un fluido a temperaturas habitualmente inferiores a 90 grados centígrados. Esta aplicación se lleva a cabo con los denominados captadores solares que aprovechan en primer lugar las cualidades de absorción y transmisión de calor de algunos materiales y en segundo lugar el efecto invernadero que se produce en otros materiales traslúcidos, usualmente vidrio, que son transparentes a la radiación de onda corta procedente del sol y opacos a la radiación de onda larga que emiten o reflejan los cuerpos calientes terrastres. La utilización de esta energía en determinados servicios térmicos de los edificios permite disminuir el uso de combustibles de origen fósil o electricidad y reducir también las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes. El aprovechamiento de la energía solar térmica de baja temperatura presenta tres aplicaciones fundamentales. La producción de agua caliente sanitaria cuya utilización se extiende a lo largo de los 12 meses del año. Climatización de piscinas cuyo uso es estacional en periodos limitados del año. Calefacción de uso estacional al igual que la anterior. El sistema solar descrito en este documento es de tipo térmico a baja temperatura, es decir, utiliza un fluido que se calienta a temperaturas inferiores a 90 grados centígrados empleando colectores de placa plana. El funcionamiento de una instalación solar térmica de baja temperatura requiere un sistema de captación de la energía radiante del Sol que se transforma en energía térmica de un fluido con el consiguiente aumento de su temperatura. Un sistema de intercambio que transfiere la energía térmica desde el circuito primario o de captación hasta el circuito secundario o de acumulación. Un sistema de acumulación de la energía térmica en el circuito secundario encargado de almacenar la energía captada del Sol en los momentos de insolación diurna para su utilización en otros momentos del día por el usuario. Sistema de captación. El captador plano es el elemento encargado de transformar la energía radiante del Sol en calor para transferirlo al fluido caloportador o fluido primario. La radiación solar de onda corta interceptada por el captador atraviesa un vidrio transparente e incide sobre la superficie absorbente. Al incrementarse su temperatura, esta superficie absorbente emite y refleja una pequeña cantidad de radiación de onda larga que es ahora retenida mayoritariamente por la lámina de vidrio produciéndose el denominado efecto invernadero. A su vez, parte de la energía captada por el captador se disipa al exterior por conducción y convección debido a la diferencia de temperaturas entre el interior y el exterior tanto en la parte frontal como en la posterior. La energía definitivamente captada por la superficie absorbente se transfiere a los tubos adheridos a ella y al fluido que circula por su interior constituyendo la energía útil disponible en el captador. El rendimiento del captador solar plano es la fracción de la radiación incidente en el captador que se obtiene como energía útil en el fluido primario. En Europa, los captadores solares térmicos se homologan de acuerdo con la norma EN 12.975. En ella se establece una curva de rendimiento estacionario del captador. Este rendimiento es una función decreciente con la diferencia de temperatura entre la temperatura media del fluido caloportador y la temperatura ambiente. Otro conjunto de datos relevantes del captador suelen estar recogidos en una tabla de datos tales como dimensiones principales, peso, presión, tipo de absorvedor, capacidad, etc. Sistema de intercambio El intercambiador de calor es el elemento que realiza la transferencia de calor entre el circuito primario o circuito de captadores y el circuito secundario de consumo. En instalaciones grandes suelen instalarse intercambiadores externos de tipo placas. En instalaciones pequeñas, como el caso que aquí se describe, se suelen utilizar con frecuencia intercambiadores internos de tipo serpentín. Sistema de acumulación El sistema de acumulación es el encargado de almacenar el calor transferido desde los captadores térmicos a través del intercambiador. Se pueden utilizar depósitos de acero vitrificado, como el descrito en esta instalación, o de otros materiales adecuados para resistir la temperatura y corrosión. El acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, tales como los de entrada de agua fría y salida de agua caliente del circuito secundario, de entrada y salida del circuito primario, para accesorios como el termómetro y para el vaciado. Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de circulación del fluido y, además, la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al interacumulador se realizará preferentemente a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realiza por la parte inferior de éste. La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior. La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. Circuito hidráulico El buen funcionamiento de la instalación solar térmica también depende del sistema hidráulico trazado desde el sistema de captación hasta el sistema de acumulación. Debe ser un circuito equilibrado para captador o batería de captadores. Debe ser un recorrido corto para reducir las pérdidas de calor y las pérdidas de carga por fricción del fluido. Debe evitar la formación de bolsas de aire y, en su caso, facilitará su evacuación. Para ello, en los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos, por ejemplo, por purgadores automáticos. La bomba constituye el elemento que produce la circulación forzada del fluido entre los captadores y el sistema de intercambio de calor. Se conectará preferentemente en línea, en la zona fría del circuito y con el eje de rotación en posición horizontal. Para absorber la dilatación del agua en el circuito primario por efecto de las variaciones de temperatura, se suele disponer de un vaso de expansión cerrado de tipo membrana elástica y presurizado. Se conecta en la aspiración de la bomba. Los circuitos presurizados deberán llevar válvulas de seguridad. Este dispositivo nos asegura que, en caso de aumento de la presión hasta un valor límite o presión de tarado, se expulsa el fluido al exterior con la consiguiente disminución de presión en el circuito. La válvula de seguridad se monta sin válvula de corte entre ella y el circuito a proteger. Su escape debe ser conducido, libre y visible para evitar daños o accidentes. Equipo de regulación y control. En instalaciones con circulación forzada se emplea un sistema de control diferencial de temperatura que será el encargado de activar la bomba en función de la diferencia de temperatura entre la salida de los captadores y el subsistema de acumulación. El sistema de control pondrá en marcha la bomba hidráulica del circuito primario cuando la diferencia entre la temperatura de salida de los captadores y la del depósito de acumulación sea superior a 7 grados centígrados y la detendrá cuando esta diferencia sea inferior a 2 grados centígrados. En el diseño de la instalación deberá prestarse especial atención a la ubicación de las ondas de temperatura de modo que puedan detectar correctamente las temperaturas que se desean. Se instalarán sensores en el interior de las vainas situadas en las respectivas ubicaciones. También se ubicarán elementos de medida que permiten al usuario conocer el estado de funcionamiento de la instalación como pueden ser las ondas de temperatura en el circuito primario y del depósito de acumulación mencionadas. También un manómetro para medir la presión del circuito cerrado y verificar el llenado del circuito y el funcionamiento del sistema de expansión. Derecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.